Hola amigos. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo la vida del desafortunado Edward Plantagenet, decimoséptimo conde de Warwick. Él fue hijo de Jorge, duque de Clarence, quien era hermano del rey yorkista Eduardo IV. Edward es por ende, primo de la reina de Enrique VII, Isabel de York. Edward fue también un potencial pretendiente al trono inglés durante los reinados de su tío, Ricardo III, y el sucesor de este, Enrique VII. Edward fue juzgado y ejecutado por traición en 1499. Tenía 24 años. Edward Plantagenet era hijo de Jorge Plantagenet e Isabel Neville, que era la hija mayor de Richard Neville, decimosexto conde de Warwick. Edward nació el 25 de febrero de 1475 en Warwick, el hogar familiar de su madre. En su bautizo, su tío, el rey Eduardo IV, fue su padrino. Edward fue nombrado conde de Warwick desde su nacimiento, pero no se le otorgó oficialmente el título hasta después de la muerte de su padre en 1478. Su potencial reclamo al trono luego de la deposición de su primo Eduardo V en 1483 fue pasado por alto debido al argumento de que el proceso judicial contra su padre lo había excluido de la sucesión, aunque eso podría haber sido revertido por una ley del parlamento. A pesar de esto, Ricardo III nombró a su sobrino como caballero en York, en septiembre de 1483. En 1480, Warwick pasó a estar bajo la tutela del hijastro del rey Eduardo IV, Thomas Gray, primer marqués de Dorset, quien como su tutor tenía el poder de decidir con quién se casaría el niño. Durante el siglo XX se afirmó que Ricardo III había liberado a Warwick de la Torre de Londres, donde Dorset lo había colocado, sin embargo, no hay fuentes contemporáneas para esta afirmación, aunque Dorset fue algo asil de la torre. Dominic Mancini escribió que Ricardo, al convertirse en rey, dio órdenes de que el hijo del duque de Clarence, su otro hermano, entonces un niño de 10 años, viniera a la ciudad, y ordenó que el muchacho fuera mantenido en confinamiento en la casa de su mujer. John Rouse, fallecido en 1492, escribió que después de la muerte del único hijo legítimo de Ricardo III, Eduardo de Midleham, Ricardo III nombró a Warwick heredero al trono, sin embargo, no hay otra evidencia de esto, y los historiadores han señalado que sería ilógico que Ricardo afirmara la prohibición de Warwick primero debido al proceso contra su padre, y al mismo tiempo lo nombrara su heredero. Sin embargo, en 1485, tras la muerte de la reina de Ricardo, Anneville, Edward fue nombrado conde de Salisbury por derecho de su madre, quien era hermana de Anne. Después de la muerte del rey Ricardo en 1485, Warwick, con solo 10 años, fue mantenido prisionero en la Torre de Londres por Enrique VII. Su reclamo, aunque empañado, siguió siendo una amenaza potencial para Enrique, particularmente después de la aparición del pretendiente Lambert Simnel en 1487. En 1490, Edward fue confirmado en su título de conde de Warwick. Pero permaneció prisionero hasta 1499, cuando se involucró, voluntaria o involuntariamente, en un complot para escapar de prisión junto con Perkin Warwick. El 21 de noviembre de 1499, Warwick compareció en Westminster para un juicio ante sus pares, presidido por John Devere, decimotercer conde de Oxford. Una semana después, Warwick fue decapitado por traición en Tower Hill. Enrique VII pagó para que su cuerpo y su cabeza fueran llevados a la abadía de Bissam, en Berkshire, para su entierro. En ese momento se pensó que Warwick fue ejecutado en respuesta a la presión de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, cuya hija, Catalina de Aragón, se casaría con el heredero de Enrique, Arturo. Se decía que Catalina se sentía muy culpable por la muerte de Warwick y creía que sus juicios en la vida posterior eran un castigo por ello. Varios historiadores han afirmado que Warwick tenía una discapacidad mental. Esta suposición se basa en una declaración del cronista Edward Hall de que Warwick había estado encarcelado durante tanto tiempo fuera de toda compañía de hombres y de la vista de los animales, tanto que no podía distinguir un ganso de un gallo. Tras la muerte de Warwick, la casa de Plantagenet se extinguió en la línea masculina legítima. Sin embargo, los hijos sobrevivientes de su tía Elizabeth, duquesa de Safek, continuaron reclamando el trono para la línea yorkista. El joven hijo de Jorge de Clarence no se menciona a menudo, pero, cuando es recordado, a menudo se dice que fue un lamentable aparte en el drama de Perkin Warwick. Las opiniones sobre Edward Varian, algunos creen que tenía una discapacidad mental y otros toman la misma evidencia para indicar que simplemente no tenía educación ni sofisticación como cualquiera que hubiera pasado sus años de formación dentro de los muros de la Torre de Londres. Fue ejecutado porque fue visto como una amenaza para el trono Tudor, pero podemos preguntarnos si él lo era realmente. Edward fue ejecutado en 1499 porque supuestamente había conspirado con Perkin Warwick para escapar de la torre. No es descabellado creer que Enrique VII tendió una trampa a los dos muchachos al proporcionarles guardias que fueron amables con sus cautivos y les dieron falsas esperanzas. Ya sea que realmente conspiraran o que Enrique quisiera que todos creyeran que lo hicieron, ambos fueron ejecutados para despejar el camino para el matrimonio del príncipe Arturo con Catalina de Aragón. Fernando e Isabel de España, los padres de Catalina, vieron claramente a Edward como una amenaza debido a su insistencia en su remoción. Indudablemente, Enrique se mostró reacio a ejecutar al primo de su esposa cuando ella ya había perdido a tantos parientes en la Guerra de las Rosas, pero, al final, decidió que la combinación favorable valía la pena por la pérdida de un hijo más de los Plantagenet. O tal vez Edward presentó una amenaza mayor de lo que a menudo le damos crédito. A menudo se hace referencia a Edward como el hijo de Jorge de Clarence, pero no olvidemos que su ascendencia materna no es menos impresionante. Isabel Neville era la hija del infame Hacedor de Reyes, y la casa de Neville había sido lo suficientemente poderosa como para influir en la Guerra de las Rosas en cualquier dirección que eligieran. Si Edward hubiera decidido hacer un reclamo por sí mismo, tenía raíces profundas de lazos familiares a los que recurrir y Enrique Tudor habría tenido el desafío de competir. Es por esta razón que Edward fue inicialmente encarcelado, a pesar de que era un niño. Enrique entendió que si permitía que este joven creciera y prosperara, aprovechando al máximo estas conexiones familiares, casi con seguridad se convertiría en una amenaza. Enrique había aprendido muchas lecciones al ver cómo las casas de Lancaster y York se diezmaban entre sí. Una de esas lecciones fue no permitir que una amenaza aparentemente inocente se hiciera más fuerte. Los York habían tenido prisionero a Enrique VI de Lancaster durante años antes de que finalmente lo ejecutaran y difundieran la historia de que había muerto de melancolía. Richard Neville, conocido como el Hacedor de Reyes, y el abuelo de Edward, no había podido dar ese paso con Eduardo IV, y el rey de puesto regresó del exilio para vengarse. Enrique Tudor no iba a dejar lugar a la posibilidad de que Edward Plantagenet se convirtiera en una de estas historias. Muchas personas vieron a un pobre niño encarcelado en la torre, pero Enrique vio neutralizada la última esperanza de los York. Cuando se difundieron los rumores en octubre de 1485 de que Enrique había sido víctima de la peste, los hombres comenzaron a proclamar rey a Edward. Durante los levantamientos en la primavera de 1486, se escuchó a los hombres gritar, Aguarwik, Aguarwik. Tudor no se había convertido en rey cuando tantos otros hombres habían muerto por ignorar pistas como estas. Pocos dudarían en hacer rey a Edward si Enrique muriera temprano en su reinado sin un heredero. Sin embargo, Edward no fue ejecutado en ese momento. Enrique se contentó con mantenerlo bajo llave donde el niño no pudiera convertirse en un punto de reunión. El rey pronto descubriría que la presencia física de Edward no era necesaria para que su nombre se utilizara en la reunión de tropas. A fines de 1486, se escucharon rumores de otro levantamiento y Enrique se movió contra las propiedades de Warwik. Las tierras de Warwik fueron devueltas a la abuela de Edward, Anne B. Champ, dejando a Edward como heredero solo de las propiedades de los Montague que luego le serían arrebatadas bajo el proceso de 1499 en su contra. Cuando un niño que decía ser Edward de Warwik fue utilizado para reunir tropas en Stokefield, en 1487, los escépticos se vieron obligados a reconocer que las sospechas de Enrique VII estaban bien fundadas. El yorkista John de la Pool ciertamente sabía que Lambert Simnel no era el joven conde, pero de todos modos lo usó como figura decorativa. Se desconoce si de la Pool planeaba reclamar su propia corona o apoyar al verdadero Warwik, ya que murió en esa fatídica batalla. Aunque no había estado involucrado de ninguna manera, Edward permaneció encarcelado. El poder de su nombre era demasiado para permitirle la libertad. Es poco probable que el niño, que habría tenido 12 años cuando ocurrió la batalla de Stokefield, tuviera alguna idea de lo que estaba sucediendo en su nombre o tuviera algún deseo de reclamar el trono. Y Enrique probablemente eso también creía. Warwik se mantuvo a propósito no solo encarcelado sino sin educación. Enrique había mantenido a Edward tan exitosamente separado de los eventos de su reinado temprano que podría considerar restablecerlo en 1488, después de que Enrique probablemente hubiera visto como la última rebelión de York había sido sofocada de manera segura e inequívoca. El rey dio el paso de confirmar a Edward como conde de Warwik en 1490, pero no fue más allá para restaurar al niño. La reina de Enrique, Isabel de York, nunca hablaría en contra de su esposo en público, pero tiene sentido que ella hubiera presionado en privado para la liberación de su primo. Desafortunadamente para Edward, las negociaciones para el matrimonio del heredero de Enrique también comenzaron en esta época, y rápidamente quedó claro que su libertad no valía la pena por los problemas que causaría. Incluso si Edward no tuviera ideas traicioneras propias, y no tenemos ideas y las tuviera, siempre habría quienes lucharían en su nombre e intentarían atraerlo a la conspiración y potencias extranjeras que dudarían de la fuerza del reclamo Tudor si había un príncipe yorkista vivo. En la década de 1490, otra amenaza puso el proverbial clavo en el ataúd de Edward. Las noticias iniciales se filtraron en el sentido de que otro joven afirmaba ser Edward de Warwick. El hecho de que Perkin Warbeck reclamara el trono en nombre de Richard, duque de York, el más joven de los príncipes de la torre, no salvaría a Edward de las repercusiones de que su nombre se vinculara a la traición una vez más. Este pretendiente pudo obtener el apoyo de muchos líderes europeos, algunos creyeron en su reclamo de ser Richard y otros simplemente desearon proporcionar una espina más para el costado de Enrique, demostrándole a este rey que nunca podría liberar a Edward. La lucha por controlar o capturar a Warbeck continuó durante el resto de la vida de Warwick hasta que ambos fueron residentes de la torre. No sabemos si Edward realmente conspiró con Warbeck para escapar. O si era un inocente, guiado ciegamente a su propia ejecución. Quizá nunca lo sepamos, pero sí sabemos qué de nombre, sino de hecho, Edward Plantagenet, conde de Warwick, era una amenaza para Enrique Tudor. Y con su muerte, se extinguió la línea masculina legítima de los Plantagenet. La amenaza yorkista no desapareció tras la muerte de Enrique VII. El primo de Warwick, Edmund, conde de Zafek, conspiró contra el trono y huyó al extranjero, y fue ejecutado por Enrique VIII en 1513. La sospecha sobre la familia Warwick continuó por muchos años, y Lady Margaret Paul, hermana mayor de Warwick, fue brutalmente ejecutada en 1541 a los 67 años acusada de traición, aunque su inocencia nunca ha estado en ninguna duda real. Ella fue beatificada en 1886. Bueno amigos. Hasta aquí la desdichada vida de Edward Plantagenet, conde de Warwick. Espero que les haya gustado. Les invito a que comenten y me hagan saber qué piensan, si creen que Enrique VII debió ordenar la muerte de este joven conde o no. No olviden suscribirse a mi canal, para que estén al tanto de todos los videos que voy subiendo. Gracias. 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 Gracias.